Y hallaron millones de dólares escondidos dentro de la casa en Colombia donde Pablo Escobar pasó sus últimos días de vida. Ahí vive el sobrino mayor del capo quien dijo que dos apariciones del más allá fueron los que le dieron las señales de dónde encontrar el botín. Diana Rincón habló con él. Diana, cuéntanos qué te dijo y qué pasó con el dinero. Definitivamente hemos encontrado una caleta. Nicolás Escobar le atribuye a eventos paranormales el haber descubierto una caleta de su tío. El narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Veía una persona, un señor con un sombrero grande que iba llegando a ese sitio. A los años empecé a ver a ese señor con una señora que llegaba a ese mismo sitio y se desaparecía. Luego de romper la pared, en el escondite descubrió 18 millones de dólares que estuvieron ocultos durante 30 años. Vamos a mirar qué es lo que hay en la parte interna. Y que según Nicolás, el sobrino mayor del capo, hoy son inservibles por su estado y antigüedad. Estos estaban totalmente podridos y eso era lo que generaba el hedor impresionante que salía de ese sitio. Sinceramente se siente uno aquí sin aire. Estamos hablando de qué brilla, qué peluvería asqueroso. Junto al dinero encontraron otras pertenencias, como la máquina de escribir en donde Pablo redactaba los comunicados de los extraditables. Un grupo de narcos que se unieron para luchar contra la extradición en Colombia. Bueno, en la careta se encontraron dos grabadoras, una con un audio bastante comprometedor. Se encontró una cámara fotográfica, se encontró una pepa de oro. Esto es como oro. También fue hallado el esfero de oro con el que Pablo firmaba sus comunicados. Capicero. Recuerden que Pablo siempre mandaba todo con su firma. Las pertenencias fueron encontradas en la casa en donde Pablo Escobar pasó sus últimos meses de vida, antes de ser abatido por las autoridades. Esta fue la última, la antepenúltima propiedad donde Pablo estuvo antes de llegar al sitio donde termina muerto. Pues esta no es la primera caleta descubierta por el sobrino de Pablo Escobar. De hecho dice que ya tiene otra que abrirá próximamente y que el hallazgo lo transmitirá en vivo. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Increíble, Diana. Y bueno, también sabemos que los objetos que encontraron en esta casa serán exhibidos en un museo en Medellín que el propio Nicolás Escobar ha creado con las pertenencias del narcotraficante.